...no democráticos y eso no razonable. Bueno, en cuanto a la valoración, yo no valoro los acuerdos de mi organización política, los cumplo, los acato, creo que ha sido debatido, ha analizado y en todo caso, haciendo un poquitito de historia, ha sido la sanción en una indisciplina de votos más alta de los últimos años. Yo sí quiero recordar aquí que la indisciplina de los 14 diputados del Partido Socialista en su momento, cuando del Partido Socialista Catalán, cuando decidieron no votar, no abstenerse en la investidura del señor Rajoy, terminó con una sanción de 600 euros y hoy en día una de ellas es presidenta del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nosotros no nos metemos en las indisciplinas de otros grupos políticos y en este caso, mi secretario general, José Miguel Barragán, junto con los órganos del partido, ha zanjado en este asunto, aplicando un reglamento disciplinario análogo que es el del grupo parlamentario en Canarias del Parlamento de Canarias.